Bueno, sean bienvenidos todos los hermanos, los amigos que en esta hora están a través de la radio, a través de las redes sociales, hermanos. Qué bendición tan grande que Dios nos da para poder predicar su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan a los hermanos que hoy nos visitaron. Qué bueno. A todos los de aquí del Valle también. Gloria a Dios. Esto va, hermano, creciendo cada día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos demuestra que con lucha, con prueba, no vale la pena, hermano, salirnos de la bendición de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, hermano, verso 1. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy nos visita nuestro hermano Manuelín. ¿Cómo lo recibe la iglesia? Bienvenido. Hasta allá se oye cuando canta la alabanza del siervo, Manuelín. Y la hermana Gaby, el hermano Marlon. Y todos. Aleluya. Aleluya. Todos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. No vaya a decir, ay, a mí no me anunció el hermano. No. Aprenda ese animal, por favor. Si le anda jugueteando la mente, hermano. Lo tenemos, capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios. Leemos la palabra, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Dios de la siguiente manera. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por cualquier ofensa que hayamos cometido, consciente o inconsciente, delante de ti, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amor y misericordia y por el regalo tan grande que nos ha dado, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos, Señor amado. Porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Y dice tu palabra, Señor amado, que al que creyó, Señor, se le dio la autoridad a potestad de este llamado. Hijo tuyo, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque en este lugar habemos hijos tuyos, Señor, que queremos adorarte, que queremos bendecirte, que queremos glorificarte, Señor. Porque con un plan, un propósito, Señor, tú nos has traído a este lugar, Señor. Hoy queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Manifiéstate, Dios mío, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Señor, sana toda herida, Padre, que traigamos dentro de nuestro corazón todo pensamiento, Señor amado. Contrario, arráncalo en esta hora, Señor amado. Hoy queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque tu palabra dice que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y los tales adoradores estamos en este lugar, Dios eterno. Danos fuerza, Señor, para levantar nuestras manos. Si hay alguien que viene atado de manos o pies, rompa esas cadenas, Señor. Si hay alguien que está atado de su boca, Dios mío, y que no puede alabarle, hoy rompa esa cadena, Señor. En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Hoy, Dios mío, le damos la gloria en esta hora. Le damos la alabanza y la adoración, Señor. Señor, todo pensamiento contrario, todo pensamiento de culpabilidad, hoy lo echamos al infierno en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Señor eterno, reprendemos al diablo y todo su demonio. Todo espíritu de satanismo, Señor. Todo espíritu de hechicería, santería, magia negra, magia blanca. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y toda oración del satanista hoy es confundida. Por el poder de su palabra, Señor. Traiga fuerza, Dios mío, en esta hora. Traiga palabra, traiga de nuevo, traiga unción, Señor. Limpie estos labios, Dios mío. Pase un carbón encendido. Queremos palabra suya y no palabra de hombre, Señor. Porque la palabra de hombre se desvanece, pero la suya se afectó. En el nombre de Jesús, Jesús. Por el poder de su palabra, Señor. Señor, perdone, Dios mío, toda irreverencia, Señor. Todo pecado, toda malcrededad, Dios mío, en esta hora. En el nombre poderoso de su Hijo, de su Cristo, le damos la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno, hermano. Siéntese un poquito. Amén. Qué bueno es Dios. Amén, hermano. Que teníamos nombre, pero allá en el mundo, pero el Señor no lo cambió. Amén. Este Dios hace cosas grandes. Amén, hermano. Este Dios hace cosas grandes. Amén, hermanito. Este Dios tiene poder para hacer cosas grandes. Nosotros somos cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Éramos los más bien y menospreciados para el mundo y no valíamos nada, pero el Señor ha hecho cosas grandes. Amén. Hoy somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso no hay otro amor más grande que el que Dios, hermano, para el mundo entero. Aunque el hombre no sabe y no entiende muchas veces, pero verdaderamente el hombre necesita valorar un momento para valorar, hermano, lo que verdaderamente vale este Dios. Amén. Este Dios no vale mil millones de dólares ni cien mil millones de dólares, no. Este Dios vale más que todo el oro y que toda la plata del mundo. Porque este Dios tiene algo, hermano, que el mundo no tiene y este lo que Dios tiene es el amor verdadero de un padre hacia un hijo. Tiene, hermano, una paz verdadera que el mundo nunca le ha dado al hombre. Tiene, hermano, seguridad. Tiene bendición. Porque lo bueno viene de arriba, lo bueno viene de Dios, lo bueno viene de Dios para, hermano, los hombres. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Si el hombre no se siente feliz, hermano, al tener este amor, entonces el hombre está como el siervo Judas, listo para colgarse de un árbol. Por eso necesitamos entender el amor de Dios. Amén. Mirá cuán grande es el amor. Dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando usted entiende lo que es hijo de Dios, no va a haber ningún demonio que venga a robarle la bendición a usted. Cuando nosotros tenemos la seguridad que somos hijos de Dios, no va a venir, hermano, el diablo a poner las manos sucias sobre los hijos de Dios. Él no puede, podrá destruir, hermano, todo lo exterior, pero lo interior que nosotros tenemos, que es el amor de Dios, que no puede tocar el diablo como le dijo a vos. Tócalo en sus bienes, tócalo en su cuerpo, pero su alma no las toque porque es mía. Tenemos a un Dios que pelea a favor nuestro. Tenemos a un Dios que está de nuestro lado. Tenemos a un Dios todopoderoso, hermano, que está peleando a favor nuestro. Amén. Miren cómo le dice Dios a Satanás, toca todo, lo dejó, pero menos su alma. Amén. ¿Por qué dice el libro de Ezequiel, hermano, que todas las almas son mías? Pero el alma que pecare esa va a morir. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué razón? Porque Dios es estricto. Amén, hermanito. Un buen motivo para seguir adelante con Cristo. Ese es el tema de hoy. Nada nos tiene que desmotivar de seguir a Jesús. Amén. Va a venir lucha. Miren nada más que ejemplo el de hoy del hermano. Nosotros lo vimos cómo andaba acogeando de sus pies. Y viene lucha y viene enfermedad y viene prueba para que, hermano, sacar al hombre de la bendición de Dios. Amén. De la cobertura de Dios. Aleluya. ¿Qué viene el diablo a tocar al hombre? Las finanzas. Viene a tocar el cuerpo. Él empieza el hombre, hermano, a quedar, hermano, en estado de descomposición, pero todavía no se ha muerto. Está vivo, pero ya está en estado de descomposición. Todo le duele, de todo se queja, todo le afecta, se cuida de todo. Anda mal porque no ha tenido, hermano, la, ¿cómo se llama? La convicción de decir yo soy hijo de Dios y ninguna plaga que la que prometió Dios, aleluya, que le iba a mandar a los egipcios, me va a tocar a mí porque mi Dios lo dejó escrito. Tenemos que tener seguridad de que esas plagas, hermano, no nos tocarán. De que, como dijo Josué, yo no sé usted del pueblo de Israel, pero mi casa y yo le seguimos a Jehová. No importa que el joven ande todo en un locado, no importa que la jovencita ande, hermano, toda desordenada, no importa que el esposo ande moro, no importa que el esposo ande de bailadora, no importa. Lo que sí sabemos es que nuestra casa y nosotros le serviremos a Jehová porque hemos reconocido a un Dios vivo, hemos reconocido a un Dios que hace milagros, ¿saben? A un Dios, hermano, que hace milagros. Pero mire que entonces eres este, ¿verdad que sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos ha dado todo su amor. Amén, hermano. Y no como nosotros que le decimos que lo amamos, pero saliendo de aquí seguimos haciéndolo malo. Lloramos y le lloramos, sentimos la presencia de Dios, nos sacudimos un ratito, tiramos unas cuantas lágrimas, hermano, y de ahí seguimos haciéndolo malo delante de Dios. Él no, Él al ver nuestra condición pecaminosa que íbamos condenados al infierno, nos demostró su amor verdadero. Se despojó de lo más grande, ¿verdad que sí? Se despojó, hermano, de lo más precioso que Él tenía, de lo más valioso que era, su Hijo Jesucristo. Amén. Y Dios, ¿quién irá a pagar por aquellos pecadores? Heme aquí, Padre, envíame a mí. Gloria a Dios. Él, hermano, se despojó de todo para salvar a la humanidad. Amén. Él se despojó de todo demostrando su verdadero amor para con los hombres. Cuando Él, hermano, le habla a Noé para que hiciera el arca, Él estaba demostrándole su amor a toda la humanidad. No nada más era para Noé, porque le dijo a Noé, haz el arca y después te visitaré. Y Él esperó, hermano, 120 años para hablarle al hombre, para que el hombre, hermano, sabiera que había un Dios que lo amaba y que quería que salvara su alma y subiera al arca, porque venía destrucción sobre la tierra. Hoy es el mismo amor de Dios para la humanidad. Anda anunciándole a los hombres las catástrofes que vienen encima. Hoy es el Señor hablando, hermano, de la humanidad. De que viene, hermano, un gran acontecimiento a la tierra. Y el acontecimiento más grande que viene no es un tsunami ni un terremoto, no. En la venida de su hijo a traer a su pueblo, en la venida de Cristo a traer a su amada, en la venida de Cristo, hermano, aleluya, a traer, aleluya, a su esposa. Este es el acontecimiento que la iglesia de Dios estamos esperando. No importa que el diablo nos ponga a propiesos, no importa que el diablo nos meta a cercadillas, no importa que el diablo nos meta en callos, nosotros seguiremos esperando el acontecimiento que viene, aleluya, el esposo amado. Amén. Viene el esposo amado. Ese es el acontecimiento, no un tsunami que va a arrasar con unas cuantas ciudades, no. Algo más grande que eso. Amén. Porque eso del tsunami, hermano, dentro de seis meses piden 400 millones de dólares y levantan esas casas otra vez. Pero cuando Cristo venga a traer a su amada, el hombre no podrá volar una vez más porque se cerrará la puerta. Se acabará la misericordia, se acabará la gracia. Amigo, hoy es el día de volverte a Dios. Hoy es el día de escapar, aleluya, por nuestra alma. Amén. Hoy es el día de escapar por nuestra alma. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque hoy es el día de la salvación. Amén. Aleluya, amén. Hoy es el día de despertar de la durmia que el diablo le mete a la gente de, hermano, de estar acomodado, de estar tranquilo, que meciéndose en la maca y el que lo está veniendo es el vivo diablo, arrullándolo. ¿Para qué, hermano, no despertemos de la durmia y que estemos como las cinco vírgenes insensatas, hermano? Y no como las prudentes esperando la venida del maestro. Amén. Cada día, hermano, buscando a Dios. Cada día, hermano, teniendo una relación personal con Dios. Amén, hermano. Usted y Dios, y Dios y usted, no es el hermano, el pastor, ni el líder, y usted, no. Es usted y Dios, no es su esposo, usted y Dios, no. Aquí se rompe todo el lazo familiar. Amén, hermano. Amén. Si la mujer fue dormida y aguada, se quedará chiflando en la loma. Pero si fue agresiva contra los demonios, contra la carne y contra el mundo, alcanzará, hermano, la misericordia de Dios. Amén. Amén. Por eso aquí no es paquete principal, no es paquete entero de familias. No, aquí se le predican a todos los familiares, y a los hijos, y a los hijas, y a los tiernos, y a los tataranietos, y a todos, para que todos sean salvos. Amén. Pero ya en aquel día, hermano, cada uno dará cuenta de cómo, hermano, estuvo con el Señor. Amén, hermano. Amén, hermanito. Amén. Porque es un buen motivo para seguir adelante con Cristo. Amén. Miren cómo dicen. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de... Cero. Imagínese lo que va a hacer usted, viejita. Hermana, hermano, lo que vamos a hacer. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer cuerpos glorificados. ¡Aleluya! Allá, allá no vamos a pedir burritos, ni machiques, ni caponuro, ni una sopa maruchana, ni un sándwich, ni pupusita, ni, 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 ¿cómo se llaman? Esquites. No, allá no, allá no va a haber nada de eso ya. Allá va a haber puro Cristo. ¡Gloria! ¡Puro Jesús! Día y noche, alabando al Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. El, hermano, no tendrá más necesidad, el Señor Sol, de salir, porque Él nos alumbrará. ¡Aleluya! Y la sierva luna tendrá que salir, porque ella ya habrá apartado. El Señor nos va a alumbrar. Amén, hermano. ¡Amén! Él nos alumbrará, Él nos recogerá, Él nos apacentará, Él nos cuidará, Él nos alimentará. Por eso vale la pena seguir con Cristo. Hay un buen motivo para andar, estar en el Evangelio. Y el motivo de ser creyentes es que un día veremos al Dios Todopoderoso, tal cual es. Un día veremos al Dios Todopoderoso, tal cual es. Amén. Y los que no quieren, un día verán también al diablo, tal cual es. ¡Aleluya! 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 Pero así, bien pelado, desnudo. Y te vendrá el diablo, hermano, con el corvo afilado para decirles, ¡ay, a ver! ¿Usted es culana de tal? Sí, usted era creyente, iba a la iglesia, así de vez en cuando, que le vamos a matar a todos estos, si usted no se deja sellar. Ahí va a ver la gente al vivo, diablo. Por eso no es bueno meterle a la gente que hay un segundo viaje. No. Usted tiene que estar listo para volar en el primer viaje. En el segundo viaje, hermano, no crea que va a ser fácil. Va a ser duro, hermano, para aquellos que alcancen la salvación. Porque dice en la Biblia que Juan vio, hermano, multitudes que venían, hermano, de los que habían salido de la gran tribulación. Pero va a ser duro eso. Va a ser duro. Si su hijo ya tenía 11 años y andaba de pícaro, hermano, viendo pornografía y viendo ya tenían hasta sexo, como ahora ya los chavillos son pícaros. Son locos, son demoníacos, porque el diablo ha venido a trastornar todo eso. Ya las películas que ven ya son de pornografía, de besos y de abrazos y tanta locura. Si él ya despertó a esa animal en su mente y anda en pecado, se quedó también. Ahí se quedó. Y le van a decir a usted, a su junior, si no te dejas poner el sello, matamos a tu hijo. No va a ser fácil. Por eso es que Dios se ha abierto de una manera terrible para que el hombre no sufra esas consecuencias. No crea que el diablo va a venir, hermano, con misericordia. No, él va a venir con todo el furor que tiene. Él va a venir con unas armas terribles, como cuando la Santa Inquisición mataba, hermano, a los religiosos. Aquellos, hermanos, que seguían a Cristo, como los partían del cerebro. A las mujeres les sacaban los fetos, les amarraban de una pata a un caballo al otro y las partían por mitad. Eran, hermano, cosas terribles. Ahí están esos armamentos todavía, hermano, en la religión, hermano, en las iglesias católicas. Ahí las tienen guardadas, esas armas, porque esas fueron armas. Que Satanás usó en el principio y al final las volverá a usar. Porque esas rompen a cualquier hombre, hermano. Al más macho lo va a hacer bramar. Por eso hoy es el día de escapar del, hermano, del juicio. Hoy es el día de venir a Jesús. Hoy es un buen motivo para seguir a Cristo. No importa que nos llamen religiosos. No importa que nos llamen locos. No importa que nos digan, hermano, el traterrestre. No importa. Es un motivo bueno para seguir a Jesús. Amén, hermano. Vale la pena seguir a Cristo. Amén. ¿Te lo crees? Amén. Vale la pena. Va a venir mil obstáculos. Mil obstáculos se van a oponer para que nosotros no busquemos a Dios. Miles. Millones. Tal vez vamos a vivir 50, 60, 70 años. Siempre los obstáculos van a estar ahí. Y ya estamos bien ancianos, pero va a venir el problema, la tentación, la dificultad. Porque Satanás no pierde la ventaja porque él no anda viendo si el hombre está joven o está, hermano, pequeño. O está viejo, ¿no? Él, si el hombre está viejo, hermano, lo quiere hacer pecar para llevárselo al infierno. No importa que toda su vida se guardó y en el último minuto se perdió, se lo llevó el diablo. Porque él le anda tirando a las almas. A las almas de los hombres. Él sabe el valor que son las almas para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera él le hace daño a Dios. No sabiendo que cuando Dios hizo al muñeco, supló de él y le dio vida. Y lo hizo, hermano, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y el diablo, como sabe que no tiene esperanza, entonces nos tira con todo para hacernos, hermano, caer. Y que un día estemos en aquel ocupando una silla en aquel lugar que Dios, hermano, predestinó para que fuera morada de Satanás, que es el infierno, el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén, hermano. Ven, aleluya. Este es un buen motivo para seguir a Cristo, hermano. Que él nos amó primero. Nosotros no lo amábamos a él. En ningún momento nos anduvimos buscando, usted y yo. Nunca, hermano, anduvimos pensando en cambiar nuestra vida. Entre más pecábamos y más malos éramos, buscábamos otra cosa más mala que hacer. Porque nunca nos inclinábamos a buscar algo y decir, no, yo quiero cambiar, ya no quiero ser ladrón, ya no quiero ser drogadicto, ya no quiero ser el bolo. No. Sino que andábamos buscando otras cosas más peores que hacer. Amén. Porque el pecado siempre va en crecimiento, hermano, hacia lo malo. Amén, hermano. Hacia lo malo va el pecado. Por eso dice la Biblia que nosotros no lo andábamos buscando. Ni tampoco andábamos queriendo, hermano, estar con él. Sino que él vino, hermano, a rescatarnos. Él vino a traer a los más vil y menospreciados. No teníamos nada que nosotros, hermanos, hacer en este evangelio. Pero al él provocar, hermano, a su pueblo Israel para que le rechazara, entonces dijo, me voy a otro pueblo que no es pueblo. A ellos les daré mi bendición porque hoy he tenido misericordia de los gentiles. Ellos también porque dice su palabra que él no hace excepción de personas. Él, hermano, aleluya, ama a la humanidad porque al hecho a todo el mundo lo hizo Dios. Amén. Por eso vale la pena seguir a este Dios. Amén. Aleluya. Miren qué lindo el Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Amén, hermano. Usted no anhela eso. Amén. Eso se tiene que anhelar. Ese es el motor, ese es el impulso para seguir adelante en este caminar. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Negándonos a los deseos del mundo que nos quieren, hermano, sacar para que nosotros veamos las cosas de afuera más bonitas que estas. Pero no. Esto es real, esto es verdadero. Amén. Amén. Aquello que está allá, esto no es verdadero. Esto que estamos viviendo hoy es verdadero. Sí, amén. Esto, porque allá el tiempo, los 40 años o 35 años que le servimos al mundo y al diablo, fue tiempo perdido. Amén, hermano. Y cuando recibimos a Cristo, del día que lo recibimos para acá, ese es tiempo verdadero en nuestra vida. Amén. Esa es una vida nueva en la que hemos vivido con el Señor. Por eso dice su palabra que las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Usted no nació el día que su madre, su padre, hermano, lo engendraron y dio a luz a su mamá. No. Usted nació verdaderamente y yo nací el día que aceptamos a Jesús como el salvador personal de nuestra alma. Ahí cambió nuestra vida. Ahí cambió nuestro ser. Ahí el nombre, hermano, nos fue cambiado. Ya no nos llamaban, hermano, con los apodos que el diablo nos había dado y los sobrenombres, no. Sino que hoy, hermano, el Señor nos había puesto otro nombre. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Amén, hermano. La gloria de a todos. Vale la pena. Por eso vendrá problema, vendrá lucha. Y esto lo manifiesta, hermano, en el libro de Neemías, capítulo 1, verso en adelante. ¿Cómo, hermano, Neemías, al ver a su hermano que venía de los hijos de la cautividad y al verlo le pregunta por los hermanos que estaban allá en Jerusalén? Y aquel hombre, hermano, le dice, están todos descarriados. Están todos con las puertas quemadas. El templo está destruido. Todo está caído. Dice que este hombre le dolió su corazón, hermano, y fue y rasgó sus vestidos delante del Señor. Le pidió misericordia. Dios se metió en silicio, en ayuno, clamándole misericordia al Dios Todopoderoso, hermano, para poder llegar, hermano, a hacer la obra y quitar el oprobio que había en la casa de Israel. Si hoy el hombre le pide perdón a Dios, el Señor le quita su oprobio. Si hoy el hombre se arrepiente de su maldad, el Señor, hermano, quiere quitar el oprobio del hombre. Que el hombre deje de andar de pecador. Que el hombre deje de andar de rebelde. Que el hombre deje de andar de malcriado. Porque Dios quiere limpiarlo. Dios quiere levantar sus puertas hoy. Dios quiere restaurar su vida. Dios quiere levantar muralla alrededor de él. Así como lo hizo, hermano, en su pueblo israelí. Amén. Ahí va Neemías. ¿Y tuvo problemas Neemías? Sí. Se levantaron dos demonios ahí a estorbarle. Amén. Así se va a levantar el diablo a querernos estorbar. A no querernos dejar, hermano, que el Señor quite el oprobio. ¿Cuál es el oprobio, hermano? El pecado que llevamos encima. La desobediencia, la maldad, hermano. Ese oprobio, hermano, que se deja ver, aleluya, a todo el mundo. A todos los seres, hermano, de la tierra. A los mismos hermanos que lo conocieron, que eran cristianos, que eran cristianas, pero que hoy andan en el mundo. Que hoy, hermano, andas caídas porque andas con el diablo de la mano. Pero el Señor, hermano, dijo que quitaría el oprobio de Israel. Hoy así quiere quitar el oprobio de tu vida. Hoy quiere levantarte como una mujer de Dios. Hoy quiere levantarte como un hombre de Dios. Hoy que el Señor quiere quitar el oprobio de la vida de los hombres. Hoy que a eso vino el Señor. A libertarnos, a privilegarnos, a darnos vida. Como dice Isaías, capítulo 1, 18. Vení luego y estemos a cuenta. Y si tu pecado fuera rojo, como el carmesí, yo lo vendría a ser como la blanca. La nací quisieres y oyeres, comeré del bien. Y si no quisieres y fueres rebeldes, la espada de Jehová la espera. Amén, hermano. Esa es la palabra de Dios. Amén. Por eso hay un motivo grande para seguir a Cristo. Amén. Aleluya. Él quiere quitar el oprobio de los hombres. El oprobio, la maldad, el pecado. Amén, hermanito. Aleluya. Vea conmigo, hermano, al libro de Neemías. Gloria a Dios. Aleluya. Neemías, capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 16. Miren cómo dice. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Ahora, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está, ¿qué dice, hermano? Es cierta. Y sus puertas, ¿qué dicen? Confridas con el fuego. Así está la vida del creyente que está apartado de Dios. Sí. Así vive el creyente, va caminando, pero está muerto. Va caminando, pero no, voltea para todos lados y no encuentra el camino. Está perdido, como aquel pueblo que se perdió 40 años en el desierto. Como los hombres que en el desierto buscan, hermano, la casa para pedir ayuda, pero dan vuelta en círculo. Y no encuentran el camino, no encuentran la salida. Así se encontraba el pueblo de Israel. En oprobio. ¿Qué quiere decir oprobio? Deshonor público. Así hay muchos creyentes, muchos hombres que le sirvió a Dios. Muchas mujeres que sean maestras, muchos hombres que eran predicadores, muchos hombres que le adoraban a Dios y hacían descender la gloria de Dios. Porque se guardaban delante de su Dios y se dejaban usar por el poder del Espíritu Santo. Y había bautizo, hermano, en lengua. Había bautizo en el Espíritu. Había sanidades, había milagros, había prodigios. Pero es que hoy andan en el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Perdidos y no encuentran el camino. Pero Dios quiere levantarlos de ese oprobio. De ese deshonor público que quiere decir oprobio. Dios había mostrado a Israel que en pecado no podían estar con Dios. Dios le demostraba a su pueblo que no podía estar en pecado con Él. Y le dice a Israel, ¿Acaso andarán dos, aleluya, que estén en desacuerdo? No pueden caminar dos en desacuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y seguir adelante. Porque Él ha dado a su Hijo en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. El oprobio del diablo se va porque Cristo lo limpió en la cruz. El diablo cada día que le fallamos a Dios va delante de Él y nos acusa. Y le dice a Dios, mira cómo peca. Mira cómo se embarra y se ensucia en el pecado. Y ahí está, es un hipócrita, un farsante, una farsante. Y viene Jesús y le dice, callarse diablo. Porque las llagas que tengo en mi mano, porque la espada o la danza que me cruzó la costilla, es lo que da testimonio de que esa gente ha sido comprada a precio de sangre. No estamos solos, no estamos solos. El Señor está en medio nuestro, amén hermano. Él está en medio de su pueblo. Qué lindo Dios, amén. Siempre va a tener problemas usted cuando le quiera servir a Dios. Cuando usted decide en su mente y en su corazón olvidarse de las malcriadeses y de las friquiñueleras del diablo, espere, espere hermano, la prueba porque viene. Mientras que el hombre anda, hermano, viviendo a su manera y anda haciendo como a él le da la gana, él cree que está a gusto, pero es mentira. Amén. Es falso eso. Pero cuando el hombre se define a servirle a Dios, a renunciar a la maldad, a renunciar al pecado, viene el diábolo, hermano, con todo su ejército a quererlo destripar porque él sabe que de esa manera, hermano, lo va a volver a hacer retroceder. Pero Dios nos habla a través de su palabra que no estamos solos, que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, que aunque mil ejércitos acampen alrededor nuestro, no temerá nuestro corazón. Nuestro corazón seguirá adorando a Cristo. Nuestro corazón seguirá gritando que hay un salvador en el mundo que cambia a los católicos, que cambia a los mormones, que cambia a los destinos de su Dios, que cambia a los padres de sufrir, que cualquier fiesta del diablo de este mundo pasará en todos sus deseos, pero la palabra de Dios permanecerá porque esta palabra, aleluya, es una palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir del alma las coyunturas y los cuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso los hombres no aceptan esa palabra. Se van tras una religión barata. Aparecen un puño de brasileños hablando mexicano, hablando que Jesús y que un milagro, mentira de diablo. Eso es falso, eso es satánico. La verdad se llama Jesucristo. La verdad se llama Cristo. Nadie te puede sanar sino el Señor Jesucristo. Eres el único que vino a la tierra y no nos va a pagar por los pecados de los hombres. Amén. Hoy la gente se va porque hablan brasileños y se esfuerzan a hablar el dialecto español. Y no le creen, hermano, a la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Unas iglesias terribles y multitudes de gente corren hacia la mentira. No, es de seguir a Jesús. Amén. A Jesús lo seguían millones. Pero porque sabían que le daba de comer. Vosotros me seguís porque le estoy de comer. Por eso lo siguen. Vengan. Seguro ya. Aquí también usted lo sigue por eso. No, señor. Que le puedo. Por Dios. Aleluya. Ura el culto porque tengo un ticket. Ura el culto porque la chepa me quiere dejar. Ura el culto por esto y el otro no. Busquemos a Dios porque Dios dio su vida por nosotros. Amén. Y por su palabra buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que dan añadidas. Primero busquemos a Dios y Dios va empezando, hermano, a partir al diablo y todos sus demonios. No, empecemos a buscar a Dios y Dios empezará, hermano, a enderezar. Empecemos a adorar a Dios, pero verdaderamente no de labios para afuera, no, sino de nuestro corazón para afuera. Que Dios sepa, hermano, que estamos inclinados con nuestro corazón y no nuestra cabezota, no, sino que nuestro corazón está humillado y veremos, hermano, la gloria de Dios porque este Dios no es hombre para mentir ni es hijo de hombre para arrepentirse. Amén. De mí es lo que hay yo. Dios, allá estaba llorando Neemías. Tenía un buen puesto. Él no tenía necesidad de andar agarrando cargas de otra gente. Pero a él le dolía ver que los muros, hermano, de su casa, de sus padres, estaban puestos en fuego y que, hermano, la casa de Dios estaba en oprobio. Hoy usted es el templo del Espíritu Santo. Y cuando andamos en pecado y cuando andamos desobedientes, estamos en oprobio. Ya no es el templo de Israel, de Jerusalén. Hoy es nuestro mismo cuerpo que lo usamos para el pecado, que lo usamos para la maldición, que está en oprobio. ¿No es que sí? Aleluya. Que esa mujer que antes se conducía hacia la casa de Dios, con todo su corazón, hoy se conduce hacia la barra. Hoy se conduce hacia la playa. Hoy se conduce hacia el mundo. Está en oprobio su templo. Está caída a sus puertas. Están derribadas. Están en fuego. Están, hermano, en escarnio. Pero el Señor quiere levantar. Por eso levantó a Neemías. Para que Neemías, hermanos, hablara voz en cuello a su pueblo. Y vino el problema. Se levantó el diablo. Levantó a dos hombres. Zambalad y Tobías. ¿Por qué les obedecen al rey? No, 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 no. ¿Por qué les obedecen al rey? Nada, esta obra que ustedes vienen. ¿Dónde aparece una zorra a la tira? Cerraba los oídos de Neemías. No le prestaba atención al diablo. El problema de nosotros que le oímos las mentiras a Satanás. No eres nada, pícaro. Pícaro, no eres nada. Si eres nada, Satanás. Eres mi papá. Y ven, seguro, es mi hijo. No, hermano. Tenemos a un Dios que nos ha comprado a precio de sangre. Amén. Amén. Tenemos a un Dios que perdió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si no crea que la lucha de Cristo contra el diablo fue, hermano, una batalla así. Como la que hoy se dan los hombres en unas cachetadas y ya están llorando. No. Esa batalla era una batalla espiritual dentro de su ser. El mismo Jesús fue al monte a orar y dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Porque él sabía lo que le venía. Pero no le importó por amor a usted y por amor a mí. Él se regocijaba, hermano, viéndonos, predicando su palabra. Él se regocijaba anunciando su evangelio. Él se regocijaba anunciando la vida nueva de salvación. Aleluya. El hermano se regocijaba. Por eso les dice, nadie me ha quitado la vida. Si ellos me la piden, yo la vuelvo a dar voluntariamente. Porque nadie me la ha podido quitar. El Señor voluntariamente dio su vida para que nosotros, hermano, viviéramos. Estábamos muertos. Amén. Por eso necesitamos adorar a este Dios. Amén, hermano. Un buen motivo para seguir adelante con Cristo. ¿Cómo va a ser un buen motivo, hermano? Una comidita. Qué bueno por la comida. Qué bueno porque a usted lo reciban con unas par de pupusas que viene usted del trabajo. Ya lo tiene la hermana, la viácona, la ujier, con un plato de pan con pollo y una pupusa para ver qué es lo que usted desea. Qué bueno. Pero eso no nos tiene que motivar. Hay tantos hombres que llegan a la iglesia, hermano, para ver si hay hermanas solteras, sin poder, hermano, a conseguir algo. O llegan, hermano, porque la hermana es quien va a pupusear hoy. La hermana, uy, esa se tiene unas pupusas buenas. Voy a llegar al culto. Pero no llegan al culto, llegan a la pupuseada. Entonces el hombre no nos tiene que impulsar eso. El hombre nos tiene que impulsar el sacrificio de Jesús. Amén, amén. Qué importa que la gente se caiga del evangelio. El hermano fulano hizo esto. La hermana fulana, nosotros qué nos importa. Nos tiene que importar nuestra relación con Dios. Que cuando Cristo venga, lo encuentre como las cinco vírgenes prudentes. Que cuando Cristo venga, hermano, hermana, lo haya gozoso, lo haya alegre, lo haya feliz disfrutando de ese evangelio. O cuando Cristo venga, hermano, no nos encuentre improblemados. Amén. Eso vale la pena. Amén, hermanito. Eso vale la pena. Amén. Gloria a Dios. Es un buen motivo para seguir a Jesús. Gloria a Dios. Porque estábamos muertos en delitos. Gloria a Dios. Amén. Estábamos en la mazmorra, hermano, de la muerte. Allá en el hoyo donde meten a los presos. No los dejan salir. Cuando ellos se portan mal, los meten al hoyo. Allá están los hombres tres, cuatro meses, ocho meses, un año. Cuando salen de ahí, salen medio locos. Y no es que locos conmigo. Porque eso no crea que es un hoyo así, un cuarto donde hermanos se pasean y todo. No es un lugar de castigo. Ahí estábamos usted y yo. En esa mazmorra. Y el diablo nos tenía, hermano, con cien candados. Porque dice la Biblia que Satanás nunca le ha abierto sus puertas de las cárceles a los presos. Pero apareció el Maestro. Apareció Jesús con su amor. Pero, como dice ahí donde leímos, el amor del Padre fue tanto para la creación. Por eso es de que Dios manda tantas cosas, señales a la tierra, para que la gente, hermano, se compunga en su corazón y le busquen a Él. Manda volcanes que tiren lava, hermano, y desaparece pueblos enteros para que la gente, hermano, se vuelva a su Dios. Y que su corazón se compunga y digan, bueno, le dejé de testigo a un hijo mío para que ellos vean que yo soy el Dios poderoso. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. Media vez pasa el tiempo, se olvidan de la catástrofe y vuelven a adorar a sus demonios. Y Dios está a irado con el mundo porque el mundo lleva a la espalda a Dios. Cuando Dios dio lo más grande que él tenía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Vuelve el otro, hermano. Se le quemó el muñeco, se le quemó, hermano, el santo. Vuelve a ser otro muñeco de barro y lo adora. O viene el hombre y va al monte, corta un pedazo de leño, le corta, hermano, le hace figura. Lo que le resta lo echa a la leña para hacer la tortita que se va a comer y se postra ante esa imagen. Eso, hermano, esa dominación delante de Dios. Dios ve que el hombre no entiende ni por la buena ni por la mala. El único acontecimiento, hermano, que va a ser el final era la venida de Jesucristo a traer a su iglesia. Ese acontecimiento que los hombres no esperan. El hombre no espera, espera el mundial de este año. Espera el mundial del otro año. Espera, hermano, el otro hijo. Espera al papá, a la mamá. El acontecimiento más grande que el hombre tiene que esperar es la venida de Cristo. Amén. Esa es sonar de la trompeta. Y que usted, hermano, no se quede comiéndose las pocas uñas que le van a quedar. Ahí va a ser duro. Así como fue en el tiempo de Noé. Nosotros lo contamos, ¿va que sí? Pero aquel día fue terrible para los hombres. Yo me imagino a toda esa gente, hermano, corriendo de un lado. Claro, estaban en fiesta, como muchos hoy se van de pari. Estaban así. Pa' changa aquí, pa' changa allá. Y no se percataron, hermano, de que Dios llamó a Noé y le dijo, Noé, se ha cumplido la fecha. Y empezó, hermano, a llover. Aquellos que mandaban en el baile. Gozoso. ¡Salud! Gozoso la gente, muy alegre. En el bailongo. Comprando, vendiendo, casándose, divorciándose. Así estaba el mundo como estaba. ¿Va que sí? Y todos, hermano, no se dieron cuenta que empezó a llover. Empezó a llover. Empezó un día a llover. Ya se va a quitar la lluvia. No, se abrieron las cataratas del cielo. Amén. Por arriba, por abajo. Dice la Biblia que la tierra tiraba, hermano, por bollones de agua. De arriba y de abajo era terrible. Al primer día, día y noche que se taparon las coladeras, la gente empezó a ver que era cierto. Ey, pero no fue lo que el viejo Noé nos profetizó. No nos dijo a quien. ¡Ah, pero hizo un barco! ¡Vamos! ¡Donde el ciego! Y si no nos deja entrar, le tumbamos la puerta. No había poder humano que pudiera romper esa puerta. Porque dice la Biblia que cuando el trono Noé y toda su familia, el mismo Dios, se encargó de sellar la puerta. ¡Aleluya! Entonces, oye, el Señor de viento a la puerta. ¡No vayas a quedarte afuera, por favor! ¡No vayas a quedarte afuera, hermano! ¡Amigo! ¡Hoy es el día de buscar a tu Dios! ¡Hoy es el día del arrepentimiento! ¡Mañana no existe! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Aquella gente le gritaba, lloraba, y Noé oía. Y como el hombre es sensible, va a decir. Y al ver, hermano, a toda esa otra gente que estaba afuera. La Biblia dice que solo Noé y sus hijos se subieron. Pero a lo mejor tenía más familia, va. Y no quisieron porque andaban en la misma. ¡Ey, tío! Los sobrinos. ¡Tío! Dice, ay, sobrino. Te quedaste por dormir. ¡Primo! Morrer en Jesús. Porque Dios se encargó de sellar esa puerta. ¡Sí, amén! ¡Amén, hermano! ¡Aleluya! Por eso es que esto es individual usted y Dios. Porque el día que la iglesia se vaya, habrán hijos gritando. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ven! ¡Hija! ¡Hijo! Pero la hija se esforzó y la mamá, como era demoníaca, se quedó. Y la hija se esforzó con lucha, con prueba, con dificultad. Se quedó adelante. Y se dan un montón de gritos por todos lados. De un lado, de otro lado, gritarán. ¿Verdad que sí, hermano? ¡Verdad, verdad! Así como dice la alabanza de Marino. Se oyen gritos, un lamento. Mucha gente abrumada se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Ojalá no se quede así. Le pegó la muda por repente. Porque no quiso oír la voz de su Dios. ¡Aleluya! Porque nunca valoró este evangelio que Dios nos ha mandado. ¡Amén, mamá! ¡Aleluya! Había que estarlo motivando para ir al culto. Había que estarlo rogando para ir al culto. ¡Ay, Dios! Ya voy a ir. Pero la verdad es que Dios... Aquí me entra, aquí me sale más. No hay que dar algo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. ¡Aleluya! Hay varios de esos por aquí, ya están riendo. ¡Hermano! Valoremos a este Dios. Son poquitos años de vida que nos quedan. Ya el hombre no está viviendo. Si llegamos al sedentón, estamos más que bendecidos. Pero valoremos esto que Dios nos ha dado. Es una puerta que se abrió a nuestra alma para regocijarnos. Amos y Carlos, hermano, tal vez aquí en la tierra se nos hace duro porque vemos a los amigos que van con el key de chelas para la playa. ¡Ey, qué onda vos no vas a ir con nosotros al mascón! No, yo soy creyente, tengo culto. ¡Para allá de allá vamos a irnos para allá, para lombis, a tirar la red, unas grandes pescadas así, mira! Usted como es creyente no va, ¿verdad que sí? Pero cuando venga aquel día, que no está muy tardo, aquellos pescadores, bolos, van a abramar. Van, hermano, a quererse tragar, aunque estén bien ahogados de borrachos, el Señor los va a sacudir para que vean lo que les toca. Se les va a bajar la abriaguera del susto que les va a pegar el Señor. Y usted va a estar, hermano, bajo la cobertura de las alas de Cristo. Nada lo va a tocar de la catástrofe que viene porque usted ha morado y ha habitado bajo las alas del Altísimo. Miren, hermano, ese Salmo 91, qué impactante es. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿me imaginas? O sea, que el que habita quiere decir el que está constantemente metido. O sea, que Cristo es su habitación. Vendrá problema, pero como el que habita ahí no le va a venir ningún acatrastrofe, ¿verdad? Porque esa es la seguridad de que nosotros tenemos. ¿Amén, hermano? Ese es el motivo que lo tiene que impulsar a usted, joven, jovencita, a seguir a Jesús. A buscar a su Dios. Que el Señor paga bien, hermano. Cuando usted obedece a Dios y le sirve a Dios en su niñez, en su juventud, el Señor se encarga de darle, hermano, su esposa. Su esposo a la hermana. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios va a recompensar todo aquello. Eso es lo terrenal, porque ya sabe que nos gustan los besos, y que con un loco así, todo el salivado, nos emocionamos. Pero lo verdadero que Él quiere es lo de arriba. Pero como Él sabe que andamos pidiendo besos y abrazos, entonces Él le da su media naranja para que usted se goce. Pero cuando usted obedece a Dios. ¿Amén, hermano? Cuando no le da a un demonio bien formado también para que le saque la lengua. ¿Por qué se agacharon, hermano? Es que eso es realidad, hermano. ¿Verdad que sí? Dios da cosas buenas. De arriba viene todo lo bueno. Cuando nosotros, hermano, seguimos a Cristo, Él nos paga bien. ¿Amén, hermanito? ¿Cómo le pago a Neemías? Miren, Neemías, cómo Dios lo bendijo a Neemías. El que Neemías tenía carácter. Allá, allá está en el templo de Dios, hermano. Ya estaba todo terminado y había dejado encomendados allá. Se les había metido el animal al templo. Habían sacado lo de Dios para afuera, como hay muchas iglesias. Sacan las sillas para meter las mesas para comer adentro de la iglesia. Ahí sacan las sillas, hermano, y meten las grandes mesotas. Y el pastor es el pastel. Hermano, así estaba Neemías. Y Neemías apareció y dijo, ¡Ey! ¿Qué es esto que estoy viendo? No, pues es que fulano es primo de fulano. No, 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 me sacan todo para afuera. Porque era el lugar donde, hermano, se guardaban las cosas del Señor. Era donde, hermano, se guardaba el grano, el trigo, que todo el pueblo de Israel llevaba para que no faltara alimento. En la casa de Jehová la habían, hermano. Habían, hermano, sacado lo de Dios y habían metido. Los muebles, hermano, de San Palat. Porque era pariente de fulano de tal. Amén. Miren, hermano, qué terrible es eso. ¿Va que sí? Dios bendijo a Neemías de una manera terrible. Amén. ¿Qué hizo Dios? Le dio la oportunidad de ver la bendición que él estaba pidiendo. Amén. ¿Para qué lo había levantado Dios? Para que él viera cómo se construían los muros de Jerusalén. Amén, hermano. Así de esa misma manera, él quiere ver la gloria, hermano. Que nosotros veamos la gloria de él en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Él quiere ver, hermano, aleluya, que usted vea la gloria de él en su vida. Que usted camine a paso lento pero seguro. Que usted cuando hable, hable con seguridad. Que usted cuando accione, accione con poder. Porque Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Dios no le dijo a su pueblo que daría, hermano, el espíritu de Dios. Que vendría sobre ellos el espíritu de Dios con poder y autoridad. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Samaria y en todo Judea y en todos los confines de la tierra. Amén, hermano. Mire qué lindo Dios. Vaya conmigo ese quién. Qué lindo este Dios. Amén, hermano. Amén, adiós. Gloria a Cristo. A Jesús lo seguimos porque Él nos salvó. Amén, hermano. Amén. Porque Él nos rescató de la muerte en la que nos encontrábamos. Así es, aleluya. Podridos, en un fango. Estábamos peor que el hijo pródigo. Aquel estaba tragando algarroba, nosotros estábamos tragando, hermano, otras cosas. Pero un día el Señor nos rescató. Amén. Y nos dio de su espíritu. Mire cómo dice, hermano, el libro de Ezequiel 18. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Amén. El libro de Ezequiel 18, 20, vamos a leer. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La injusticia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Verdad, hermano? Amén. ¿Estamos claros? ¿Verdad que sí? Amén. Miren que Dios tan prometedor este va que sí. Amén. Por eso es que mientras que hay vida, en el hombre hay esperanza. No importa que el hombre lo veamos bien, bolo, acabado, hermano, todo, endemoniado, no importa. Mientras que ese hombre tenga viento de vida, hay esperanza para él. Por eso dice, si el impío se apartare de su impiedad, y se hiciera justicia, y se volviera a mí, yo lo perdono. ¡Aleluya! Miren, hermano, qué oportunidad más grande. Es lo que se cumple hoy, en el libro de Isaías, capítulo 1. Lea cómo dice Isaías. Para que vean que este Dios está, hermano, claro en lo que Él quiere. Amén. Así es, aleluya. Isaías 1, 18, mire cómo dice. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca. Quiere decir aquí que no hay tamaño de pecado. Amén. No importa, hermano, el pecado que hayamos cometido. No importa la maldad que hayamos hecho en contra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice Dios? Venir luego y estemos a cuenta. Este Dios no es, hermano, como los jueces de esta tierra. No. Este Dios, hermano, es un Dios perdonador. Amén. Eso es mientras que no se cierra la puerta. Amén. Porque este Dios, que hoy es nuestro abogado, se convertirá en aquel día en juez de nosotros. Amén. Amén. Ya no será, hermano, el Jesús con cara de cordero. Ya no. Será el Jesús con cara de león. Amén. 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 Y pasará a todos aquellos. Y a cada uno recompensará según sus obras. Se acabará ahí, hermano, la bendición. Por eso dice el Señor. Ven aquí hoy. Y pongámonos, ¿cómo? A vueltas. Eso es lo que Dios le está llamando al hombre. Amén. Amén. Por eso es que es un buen motivo para seguir a Cristo. Porque si usted falla, todos fallamos. Amén. Aquí no habemos santos, muchos santos. No. Aquí somos pecadores. Amén. Y estamos luchando por llegar, hermano, a la medida del varón perfecto cuando se cumpla esa palabra. Ahí llegaremos verdaderamente a la medida del varón perfecto. Amén. Seremos, hermano, completamente glorificados. O sea, que este cuerpo corruptible se convertirá en incorrupción. O sea, que quedará, hermano, todo el cuerpo quedará aquí, hermano, y seremos transformados en cuerpos semejantes a los del Maestro. Amén. Igual a los del Maestro. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo, hermano, completamente, hermano, diferente a este cuerpo lleno de pecados. Porque ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Amén. Por eso dice, hermano, ahí en primera vez, Juan, que esperemos aquel día, hermano, que cuando se ha manifestado aquel que nos ha llamado, veremos una, hermano, cosa especial en la vida de la iglesia. Amén, hermano. Imagínense su carapachito transformado. ¿Verdad que sí? Amén. Ahí ya no va a haber, hermano, odio, ya no va a haber rencor, ya no va a haber, hermano, deseos de la carne, ya no va a haber deseos de droga, ya no va a haber nada de eso. Amén. Seremos completamente glorificados, ¿sabes? Porque el Señor sabe que tenemos esa lucha, hermano. Amén. Él sabe mi lucha contra qué peleo yo. Y también sabe la suya. Sí, amén. La de cada uno. Él lo sabe. Gloria a Dios. Y el diablo a veces nos ataca en esa área. Por eso es área donde nos tenemos que cubrir orando. Señor, usted conoce mi debilidad, sabe que soy bolo todavía, padre. No me ande pasando por licorerías porque ahí se me meto y me compro una pacha de guaro, señor. Sí, hermano. Él conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Entonces, Él quiere que nosotros, hermanos, dejamos de que Él está con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, ni las puertas del infierno abiertas de par en par podrán prevalecer contra el pueblo de Dios. Amén, hermano. Amén. Porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Tenemos a un Dios, hermano, que está esperando, oiga bien, la señal de su Padre. Eso está esperando Jesús. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo aquí está con nosotros. Amén. Él es el que nos guía, el que nos exhorta cuando la regamos, hermano. Cuando hacemos más. Viene el Espíritu a redargullirnos, ¿va que sí? Y nos dice, hey, si tú ya no puedes practicar eso, tienes que arrepentirte porque eso no le agrada a Dios. Entonces, aquí está el Espíritu Santo. Amén. Allá está Jesús. Y el Padre ve las malcriadeces que hacemos y dice el Padre, no, ya, voy a traer. Y Jesús dice, no, Señor, porque todavía fulano de tal está en el mundo, porque todavía fulanito no lo he sido rescatado. Pero espera un poco más, Padre, ahí está, peleando Jesús a favor de nosotros. Amén, hermano. Porque eso es lo que hace él pelear a favor suyo. Amén. Él no está condenando a nadie, sino que él está peleando a favor de su pueblo. Amén, hermano. Porque a eso vino el Señor. Amén. ¿Qué dice Galatas? Vaya conmigo a Galatas. Ya no vamos a ir, no se preocupe. Gloria a Cristo. Galatas, hermano, capítulo 3, mire cómo dice este consejo que Dios nos da. Amén. Mire cómo le exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de Galatas. Amén. Amén. Dice, oh, Galatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer? A la verdad. A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros como crucificado. Miren, hermano. O sea, les está exhortando que no se aparten a otra doctrina. Amén, hermano. Amén. Que cómo era posible de que ellos habían experimentado, hermano, las mieles del amor de Cristo. Y ahora ellos, hermano, se habían desviado hacia otra doctrina falsa o más bien hacia otras prácticas. Dice, oh, Galatas insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién les dio mentira? No pueden darnos mentira. Este camino del Evangelio es lo único que vale la pena. Hay veces que el diablo nos quiere dar mentira, hacernos creer, hermano, que el mundo la vamos a pasar bien. Pero eso es mentira. El mundo trae, hermano, sufrimiento. Amén, hermano. Amén. Trae, hermano, desprecio. Y ¿saben qué trae también? Trae muerte. La gente en el mundo se esfuerza porque ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? En el mundo. Y la gente llega a la cúspide de lo más alto que pueden llegar. Y cuando llegan hasta allá, se dan cuenta que todo lo que hicieron no valió la pena. Allá se quieren ahorcar, se quieren morir, porque ya se dieron cuenta que eso, hermano, no era lo que ellos andaban buscando. Porque el hombre, dentro del hombre hay algo, que el hombre anda buscando llenarlo con cosas de esta tierra. Y eso no lo va a encontrar en la tierra. Ese hueco, ese vacío que está dentro de todo el ser humano que Dios dio un soplo de vida, solo se llena, hermano, con su hijo Jesucristo. Él es el único que puede llenar ese vacío en los corazones de los hombres. Hay veces que andamos así, como, bueno, ¿qué? ¿pero qué? Pero no, no se sabe. No se sabe. No se sabe, hermano, lo que el hombre anda buscando en el mundo. Porque el mundo no tiene lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que el hombre necesita es apartarse del pecado que es lo que separa al hombre de Dios. Eso es lo único. Apartarse del mal y recibir a Jesús como el Salvador personal de nuestra alma. Porque no es ni el oro, ni la plata, ni las mujeres, ni los hombres, ni los hijos, ni nada. Lo que nos va a hacer felices. Lo que va a hacer feliz al hombre es tener a Cristo en su cuerpo. Gloria a Dios. Y se ha comprobado en muchos hombres, y muchos de nosotros lo hemos comprobado, hermano, que anduvimos en el mundo, tomamos de todo tipo de alcoholes, e hicimos droga, pero siempre dentro de nosotros hacía falta algo. Amén. Amén, hacía falta algo. Y lo buscábamos porque lo buscábamos. Oh, ya sé, el domingo en la playa. Oh, no, el cine. Ah, no, oh, una no. Así ya me aburrí de esta novia, voy a cambiarla, voy a buscar a otra. Porque aquella está bien flaca, hoy voy a buscar una gorda. Porque el hombre nunca está contento con lo que tiene. Nunca está contento el hombre con lo que tiene. Si el hombre es chaparro y gordo, quiere ser, hermano, alto y bien ponchado. Así quiere ser. Pone a hacer ejercicio para ponerse así, bien ponchado, temazudo. Porque el hombre nunca está contento con lo que tiene. ¿Verdad, hermanos? Venga, hermano. Que ella salía a tomar, a buscar agua del pozo de Jacob. Y en eso el maestro venía y estaba sentadito ahí. Solito él había mandado a los discípulos a buscar el pipirín. De modo, hermano, de que él pudiera tener esa relación con aquella mujer. Por eso es de que esto es personal. Porque él si hubiera querido que todos los discípulos estuvieran, él hubiera empezado a hablar con ellos. Pero no, ellos fueron a buscar comida. Y el hermano capturó el corazón de aquella mujer y le perdonó sus pecados. Le dijo, mujer, si tú supieras quién te pide a ti agua, tú me pedirías a mí y yo te daría. ¿Vas que sí? No le dijo, te la voy a vender. No, yo te la voy a dar. Te la voy a regalar. Y tú vas a beber de esa agua y nunca más volverás a tener sed. Uy, señor, yo quiero. Usted tiene sed, hermano, de algo en esta tierra. Ahora, hermana, usted tiene sed de algo en esta tierra. Usted anda buscando algo y se siente como que anda en el desierto y no encuentra la salida. La salida es Jesús. Está tan cerca de su naricita. Está tan cerca de nosotros. Es que mire, hermano, el hombre, hermano, se cansa y flaquea porque no entiende que Jesús lo tenemos bien cerca. No lo tenemos tan cerca, hermano, como el esposo, como la esposa, como los hijos. No, Él está más cerca que todos ellos. Él está ahí. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezca en vuestro corazón. Ahí está Él para ayudarnos, para sacarnos de ese momento desértico, de ese momento de sufrimiento. Pero por eso el hombre tiene que tener ese encuentro personal con Jesús. Si la mujer sabaritana nomás lo hubiera conocido de oídos, esa mujer hubiera, hermano, testificado que no nomás fueron seis, sino que fueron dieciocho los esposos de ella. Pero no. La Biblia ya nos relata que esa mujer siguió el camino del adulterio, de la fornicación. Sino que esa mujer, hermano, era una de las mujeres que seguían al marido. Porque ella fue la primera mujer evangelista que evangelizó en el tiempo de Jesús cuando Jesús la rescató. Salió corriendo a tirar el mensaje a todos los hombres. Tal vez, no sé, la Biblia no lo dice. Pero yo me imagino que todos esos pícaros, a los que dejó hablar, fueron los que un día fueron sus maridos. Allá estaba en el puño de hombres, salió la mujer samaritana. Acabo de encontrar a un hombre que me acaba de decir toda mi vida. Porque le dijo, mujer, ve y ama a tu marido. Y le dijo ella, no tengo marido. Verdad has dicho. Porque cinco has tenido. Y el que está hoy durmiendo en tu cama no es tu marido. ¡Uy! Pero, ¿acaso eres tú profeta? Más que profeta. Yo soy el agua de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Todo aquel que tenga hambre, venga a comer y saciar su hambre. Gratis, sin pagar nada. ¡Fri! Y el que tenga sed, el que beba de esta agua, dentro de él fluirán ríos de agua de vida. Hermano, vale la pena seguir a este Cristo. No es fácil, porque no es fácil. No es fácil decirle a nuestra carne que ya, hermano, vamos a dejar el pecado. No es fácil. La carne está viciada al pecado. Esta carne está viciada al pecado. Pero hay algo que venció eso y se llama a Jesucristo. Si usted le entrega ese problema a su Dios en oración, pidiéndole, claro, que el diablo se le va a dejar ir con todo para que usted tire la toalla. Pero el Señor está ahí, ayudándole cada día. Porque Él no quiere ver a usted y a mí allá en el cielo. Él quiere ver a su pueblo, a aquellos que un día le recibimos en esta tierra y que Él nos compró a precio de sangre y nos limpió y nos sacó del mundo y de la idolatría y de las prácticas, hermano, demoníacas que llevábamos dentro. Y que nos hizo nuevas criaturas, no en la mente ni en la fuerza humana, sino en el poder del Espíritu. Porque la palabrería humana no cambia. Lo que cambia es el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, es lo que transforma los corazones. La palabra de Cristo es la que entra al corazón del hombre, lo escalorea y se cumple la palabra de Hebreos 4.4 que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos y que disierne, hermano, ¿cómo? Las intenciones y los pensamientos, o los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Cambia, liberta, trae paz, trae alegría. Porque vale la pena seguir a Cristo. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a llorar. Amén. Regálenle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora, porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Él ha sido misericordioso, Él ha sido bueno. Y Él ha traído esta palabra a mi vida para que yo siga, hermano, motivado de servirle a este Dios. Amén. Que nada de esta tierra me motive a mí a servirle ni un dinero, ni no dinero, ni hermano, nada. Sino que me motive lo que Él hizo en la Cruz del Calvario. Ese es el motor para su vida, hermano, hermana, que meditemos en la corona de espinas que le clavaron a Él en su cabeza. De repente, cuando nos duele la muela, hasta aquí sentimos el piquete y decimos, Dios mío, ¿y cómo fue que te clavaron esa espina aquí en la siena? Terrible, doloroso. Sufrió, pero sufrió por amor a usted y a mí. Amén. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, Padre. Gracias por habernos perdonado en la Cruz del Calvario, Señor. Gracias por habernos dado esta oportunidad en esta hora, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a mi hermano, a mi hermana. Que bendigas a tu pueblo, Señor. A todos los oyentes, Padre. A todos los amigos en la radio. A todos los amigos que caminan por esta calle, Señor. A todos los amigos que caminan en sus automóviles, Padre, bueno, bendícales, Dios mío. Ayúdenles, Padre, en el nombre suyo, Señor. Usted conoce cada debilidad, cada problema, Padre, en su pueblo. Hoy le pedimos, Dios mío, que por favor, obre a favor de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de su hijo, Jesucristo, le damos la gloria, la honra y la alabanza. Y toda la adoración en esta hora. Hoy le voy a pedir, hermanito, que pasen frente. Véngase. Vamos a orar por todos ustedes para que el Señor los guarde. Amén. Pasemos, hermano, pasemos, pasemos. Pasemos. Vénganse, hermanas, vénganse. Vamos a orar por ti. Vénganse, hermana Marisol. Carlitos, hermano Líder, hermano. Todos, vénganse al frente, todos. Vamos a orar. Presentarle la vida a Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios, amén. Bendito sea el Rey, que Él es bueno, hermano, y nos ama de una manera especial. Gracias, Señor, por este pueblo, Padre. Por estos niños, Señor, por cada hermano, Señor, que tú tienes en este lugar, Padre. Guárdeles, bendígales, Señor. Aquí estamos, Señor. Usted conoce, Padre, nuestro corazón y nuestra necesidad, Señor. Y seríamos, Señor, ignorantes si quisiéramos engañarle a usted, Padre. Por eso hoy le presentamos nuestras vidas, Padre amado. Y ese problema, Padre, que no podemos controlarlo, Señor, ni podemos con él. Pero sabemos que usted apareció para, Señor, ayudarnos en todo problema, Padre. Gracias, bendito Dios, por cada amigo, por cada hermano, Señor, por cada niño, Padre. Bendiga a mi hermano Javier, Señor, de una manera, Padre, especial, Señor. Guárdale, ayúdelo, Señor, eterno, en el nombre suyo, Señor. Toda carga, Padre amado, hoy se hace más ligera y más fácil, Padre eterno. En el nombre de Jesús, bendiga a mi hermana Camila, Padre. Bendiga a mi hermana Mirza, Dios, a mi hermano Erwin, Padre bueno. Señor, bendígale de una manera especial, Señor, por el poder de su palabra, Padre. Gracias por estos niños, Señor. Gracias, Dios mío, por Jonás. Gracias por mí, Padre. Guárdale, Señor, bendígale en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor amado, por ella, Señor amado. Bendígale, Padre amado. Bendiga, Padre, a esta Isabel, Señor, en el nombre suyo, Jesús. Gracias, Dios, gracias, Cristo. Guárdale, Padre. Bendiga a mi hermana Marisol, Señor. Ayúdele, Padre bueno. Gracias, Padre. Bendiga a Chaelita, Señor. Guárdale, Señor. Ayúdele, Padre. Bendiga a Manuel, Señor, ahí donde se encuentra. Guárdale, Señor. Bendiga a mi hermano Carlos, Señor amado. Usted conoce, Padre eterno, su necesidad, Señor. Oh, perdone, Señor, toda ofensa, Padre amado, en el nombre suyo, Señor. Señor, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano linda, hermano, Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi único, su necesidad, el valor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendiga, Señora Jenny, Padre. Guárdale, Señor. Ayúdele, Señor amado, en el nombre suyo, Jesús. Guárdela, dele fuerza, Señor amado, en el nombre suyo, Padre. Toda trampa, toda mentira del diablo, Señor. Hoy la reprendemos en el nombre suyo, Señor amado. Y reclaramos bendición de lo alto sobre su vida, sobre la vida, Señor, de esta niña, Señor amado. Hoy, Señor, la pregantamos, la declaramos, una sierva suya, Padre. En el nombre suyo, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por su pueblo, Padre amado. Mi hermano Saúl, bendígale, Padre eterno. Gracias, Padre bueno. En el nombre suyo, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Por mi hermano Roberto, Padre. Guárdelo, bendígalo, Padre eterno. Ayúdelo, Señor. Gracias, bendito Dios. Toque su corazón, Padre. Gracias, poderoso Rey. Bendiga a mi hermano Marlon, Padre. Bendiga, Señor amado. Mi hermana Gaby, Padre. Mi hermano Edwin, Señor amado. En el nombre suyo, Señor. Gracias, poderoso Dios. Ayúdele, Padre eterno. Gracias, bendito Rey. Le damos toda la gloria, Señor. Toda la honra y la alabanza en esta hora, Padre. Bendiga a la familia, Señor amado. En el nombre suyo, Jesús. Y a todos aquellos, Padre, que no han podido venir, Señor. Guárdeles. Ayúdenles, Padre eterno. En el nombre poderoso de su hijo, Jesucristo. Gracias. Bendiga a mi hermano, Señor Jorge Santana. Padre. Ayúdele, Dios mío, en ese viaje, Padre bueno. Provéale, Señor, lo necesario, Dios mío. En el nombre poderoso de su hijo, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia del Señor dice. Amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Estamos contentos porque Dios es bueno. Amén. Recuerde que hoy tenemos la programación. Así que vamos a juntar una ofrenda para pagar esa hora de radio. Amén. Amén. Vaya, hermano, vine ahí y ponga la bendición, hermano. Amén, hermanitos. Amén. Con gozo, con gozo. Vamos, hermanos. Con gozo, con gozo. Amén. Amén. Son 200 dolaritos que se pagan, pero nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Así es que vamos a llorar por esa ofrenda. Porque dando es como recibimos. Amén. Allá Dios va a salvar almas porque Dios está salvando almas. Amén. Así es que vamos a orar, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Hoy te presentamos, Dios mío, esa hora de radio, Señor, en la programación El Fin Viene. Oh, gracias, Cristo. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Provea, Padre, esa plata para la radio, Señor. Sabemos que usted, Dios mío, tiene, Padre, la bendición. Toque las almas, prepare la tierra donde, Señor, esa semilla será llevada en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de su Dios, Jesucristo. Gracias, Señor. Le damos la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Amén y amén. Qué bueno, hermano. Pase con alegría, con gozo. Amén.